Casi dos años de servicios en tres instituciones del deporte avalan el desempeño de los profesionales de la salud del deporte que de conjunto con atletas, entrenadores, glorias deportivas y profesores laboraron en el Centro de Alto Rendimiento Jorge Agostini Villasana, la Vía Deportiva y la Escuela de Profesores de Educación Física. Durante todo el año 2021 estuvimos realizando actividades en contra de la pandemia y además participamos como un centro de consulta de ira donde se realizaron test rápido y pruebas de PCR a la población. O sea que estuvimos vinculados con este tema de la pandemia. Sin descanso alguno, ahora de vuelta a la nueva normalidad, asumen los controles médicos acerca de 700 estudiantes continuantes del Centro de Alto Rendimiento de Sin Fuego Jorge Agostini Villasana. Para una vez concluido ese proceso, aplicar el plan de entrenamiento y otros aspectos relacionados con la preparación de los atletas. Tenemos mucho más trabajo que en años anteriores, porque en años anteriores el trabajo estaba organizado para una etapa de un año. Ahora tenemos que hacer un control médico del entrenamiento en un periodo más corto. Ya comenzamos con el béisbol primera categoría, se le realizó el chequeo médico al béisbol de primera categoría, saliendo todos satisfactoriamente. Y comenzamos ahora con el béisbol categorías inferiores, que son los primeros grupos que van a competir. Inmediatamente vamos a incorporárnosle al fútbol y así sucesivamente a otros deportes que van siendo de interés para la provincia, en dependencia del calendario, cuando se emita un calendario de competencia o de tope y demás. Además de su razón de ser, el Centro de Medicina Esportiva también presta otros servicios a la población. Lo acontecido durante el periodo de pandemia reafirma el vínculo de esa institución con los cienfogueros, a la vez que continúa garantizando los éxitos de nuestros atletas en la arena internacional y contribuyendo a su buena salud y a su calidad de vida. Desde Cienfogueros, Permitivo González, Noticias Nacional Deportivo.